Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Granada 3, Barcelona 5 Estoy muy contento, muy contento por el resultado Por cierto, enhorabuena a todos los culés de todo el mundo Por esta victoria, ya estamos en semifinales de la Copa de Rey Pero he dicho que estoy muy contento, pero también estoy muy preocupado Estoy muy contento por la actitud del equipo El equipo se ve que está junto y se ve que cuando aprieta es capaz de lograr milagros Estábamos fuera, y por cierto, partidazo de Griezmann Partidazo, este es el Antoine Griezmann, ¿qué queremos? Este es el Antoine Griezmann, el top 5 del mundo Y nos viene como anillo al dedo, sobre todo En esa eliminatoria de Champions que tenemos dentro de 13 días contra el PSG La clave de la victoria Estaba en los cambios que hizo Ronald Koeman Y en reaccionar a tiempo, porque la eliminación titular Trincao, por favor Yo cuando he visto a Trincao, sabía que íbamos a pinchar Trincao, con todos mis respetos, no puede ser titular a día de hoy en el Barcelona El titular es Ousmane Dembélé Y cuando entró, ya ha cambiado prácticamente el partido Pero para mí, el hombre del partido es Antoine Griezmann Todos han jugado bien Pedri, Frinke de Jong, partidazo Dembélé Lionel Messi, el mejor jugador de la historia Todos han hecho un partidazo Y nos hemos clasificado De forma merecida Pero estoy preocupado por la defensa Hoy viendo a un tití Que para mí No puede seguir en el Barcelona Un tití se debe ir en verano De hecho, se va a ir Nuevo presidente Lo va a vender Seguro Estoy preocupado Con el nivel defensivo que tenemos Sobre todo en el partido que tenemos dentro de 13 días Contra el PSG El PSG Siguen provocando Siguen con su estrategia De desestabilizar al Barcelona Hoy, Di María Cuando terminó el partido del PSG Dijo en un canal francés Que hay muchas posibilidades De que Messi fiche Por el PSG Y como ha dicho Joan Laporta Siguen faltando Respeto al Barcelona Es una estrategia Claro Para desestabilizar Porque Tienen miedo Aunque el Barça No está en su mejor momento No deja de ser El Barcelona No deja de ser El mejor club del mundo Y se ve que tienen miedo El PSG Tiene miedo Solamente tenemos que mejorar En defensa Untiti no puede ser titular contra el PSG Yo sinceramente prefiero meter al Englet Antes que a Samuel Untiti Porque es un futbolista retirado Eso se vio claramente Y a ver si tenemos suerte De que llegue a tiempo Gerard Piqué Que ya está entrenando Casi con normalidad Quedan 13 días Y Gerard Piqué Puede ser La clave Del partido Del PSG Sobre todo En los balones Aéreos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No se olviden Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Vamos a por todas Vamos a por ese PSG Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo